El record Guinness de estar sentado balanceándose en un columpio durante 32 horas, pues lo tiene este pequeño Sean Lewis, estuvo acompañado de sus papás, vecinos y también sus amiguitos alentándolo para que no se bajara del columpio. Pero imagínense, descansó cada cuatro horas, nada más, obviamente su papá está súper orgulloso porque demuestra la determinación y la perseverancia que tiene este pequeño de solamente 12 años, fuerza de voluntad para poder aplicarla en su vida personal y además, pues por qué no, llevarse un récord a nivel mundial, increíble, ¿no? Buenísimo, me encanta, felicidades.